Amigos, nos encontramos en Glacé Helado. Es una heladería que maneja sabores típicos dependiendo de la temporada. Por ejemplo, ahorita podemos probar el helado de nogada y está delicioso. Y lo mejor de todo es que utilizan ingredientes 100% naturales, así que acompáñenos a conocer un poquito de la historia de este lugar. Un sal de mar con caramelo, cardamomo y lavanda con miel. Y una de las cosas más importantes de esta heladería es la forma en la que los preparo. Crear nuevos sabores que sean naturales, que estés comiendo lo que te están diciendo. Que no usamos aguardizantes, no usamos colorantes ni estabilizantes. Entonces tienes un helado muy, muy puro. Cuando vengas a Glacé, te darás cuenta de que los helados, por su sabor, están hechos de una manera completamente diferente a la de los demás. No se usan ingredientes artificiales para prepararlos. Por ejemplo, si pides un helado de pie de limón, literalmente es como si estuvieras comiendo un pie de limón. Y si pides un helado de naranja, es como si estuvieras tomando prácticamente jugo de naranja. Lo que la diferencia es los sabores. Como te comentaba, los sabores diferentes al cardamomo, lavanda. Usamos flores de lavanda, literal, no usamos esencia también. En eso te das cuenta, ¿no? Como en muchos lugares, la pandemia se hizo presente. Pero gracias al servicio delivery, Glacé pudo salir adelante. Ya que tienen servicio a domicilio mediante Rappi y Uber Eats. Y también son proveedores de helados a restaurantes. Yo te recomiendo muchísimo venir a Glacé, ya que dependiendo de la temporada del año, hay nuevos sabores relacionados con la festividad. Si vienes en estas fechas, podrás probar el helado de nogada, arroz con leche y también puedes probar los sabores ya establecidos. Como vainilla, chocolate, flan romano, naranja, pay de limón, queso con zarzamora, entre muchos otros. Este lugar es muy especial, ya que los clientes nuevos siempre llegan por recomendación de boca en boca. Los invitamos a Glacé, los invitamos para que conozcan un helado diferente, natural. Siempre tenemos los jueves la promoción de dos medios litros por 180, o sea, son un precio un poquito más bajo. De repente sí ponemos como un día todo al dos por uno. Y pues para nuestro aniversario también hacemos promociones especiales. Ya sabes en dónde encontrar a Glacé, y si gustas puedes hacer pedidos especiales mediante su WhatsApp para que tengas un postre diferente en tus comidas y reuniones. No se te olvide comentarme si te gustaron estos helados y mandarme fotos de tu sabor favorito. Esto fue Glacé helado. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Por favor denle like y compártanlo. Aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de la heladería y mis redes sociales para que nos vayan a seguir y para que nos comenten qué les pareció este maravilloso lugar. No se olviden de compartir el video y darle muchos likes y nos vemos en el siguiente video. Bye.